Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñan de Yarañe e invocando la presencia de Dios nuestro Padre que nos proteja siempre del coronavirus y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando para que podamos cada uno de nosotros ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico, con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con... Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe Dominical en este domingo en que la palabra del Señor como siempre viene a nuestro encuentro con estas reflexiones desde su palabra. Son tres lecturas en este vigésimo primer domingo del tiempo ordinario, es decir, en la vida cotidiana, después de haber pasado y de habernos preparado durante tanto tiempo y celebrado nuestra fe con los tiempos fuertes, la Navidad, la Cuaresma, la Semana Santa, la Pascua, la Resurrección, todo el tiempo pascual, la venida del Espíritu Santo, y en fin, todos estos momentos fuertes, cuando hemos concluido, entonces el Señor nos dice, bueno, y ahora se viene el tiempo ordinario. Es una liturgia catequética, queridos amigos, lo que nosotros celebramos domingo a domingo. Y eso hoy la palabra del Señor nos presenta a través de esta primera lectura, estamos en el libro de Isaías, estamos en el capítulo 22, estamos con el primer Isaías, leimotif, es llamaré a mi siervo, le vestiré su túnica, nos dice, llamaré a mi siervo, le vestiré su túnica. Son los versículos 19-23 del capítulo 22 de Isaías. Siempre Isaías, el nombre significa Yahvé, es salvación, es el Yahvé que nos salva, Dios que nos salva. Y si nos llama a nosotros porque nos considera sus siervos, es decir, sus hijos, ¿para qué nos llama? Porque nos quiere vestir, dice, con la túnica. Veamos cuál es esta túnica, siempre el traje, la túnica, el vestido, significa la nueva dignidad, nuestra dignidad. El Señor que quiere darnos ese vestido nuevo, el Señor que quiere renovarnos, si estamos harapientos, si estamos entonces con la ropa, ¿verdad?, rota, sucia, bueno, el Señor nos quiere vestir con una nueva túnica. Nos dice así, dice el Señor, a Sobná, mayordomo del palacio, te echaré de tu puesto, te destituiré de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo, Eliasín, hijo de Gelsías, le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes, será un gobernante para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. Le pondré en el hombro la llave del palacio de David, lo que él abra nadie lo cerrará, lo que él cierre nadie lo abrirá. Lo hincaré como un clavo en sitio firme, daré un trono glorioso a su familia. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Esta es la primera lectura, Leymotiv, llamaré a mi siervo y le vestiré su túnica. Aquí hay algunos elementos para tener en consideración. Primero, cómo el Señor actúa. A Eishina lleva, nos da una misión a cada uno, cada uno tiene una misión específica. Si uno piensa bien, ¿verdad? Ante el Señor, ¿cuál es mi misión? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Para qué Dios me trajo en este mundo? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Esa frase tan interesante que Don Bosco decía, los jóvenes, claro que estaban en formación, entonces tenían que entender muy bien los jóvenes y les decía, Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Es decir, Él ya les daba esa indicación, para servir a los demás. Imagínense de las posibilidades de vida y de fecundación que pudo haber en ese momento, en que nosotros, nosotros fuimos los que ganamos, vamos a decir, hemos fecundado, ¿verdad? Y entonces estamos hoy presentes, pero de millones, de millones de posibilidades nos dice hoy la ciencia, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa esto, queridos amigos, queridos hermanos? Que aquí está la gracia de Dios, aquí está entonces ese llamado y esa vocación, es un llamado, un vocare, para algo nos llama el Señor. Y sin embargo, le dice a Sobná, que era mayordomo del palacio, te echaré de tu puesto. Te tendré que echar de tu puesto. No estás haciendo lo que yo te he encomendado. Este ya es un primer mensaje, queridos amigos. tenemos que pensar si estamos realizando aquello que el Señor puso en nuestro corazón, puso en nuestras manos, puso en nuestras mentes para que podamos realizar. Y por lo tanto dice, te voy a destituir de tu cargo, te voy a destituir, no estás cumpliendo. Nosotros esto entendemos muy bien, y más aún, en este tiempo de pandemia, ¿verdad?, que tenemos, la cuestión de ser destituidos del cargo. No porque en de Yeiko ya lleva, pero aquí fue por una cuestión, ¿verdad?, de la pandemia, en de Yeiko, en de Yeiko, en de Nendabe, en de Yeiko, en el lugar mismo, en de Bapota, lo que sea, en de Mosé, en de Mosé, te echaré, te destituiré de tu cargo. Pero el Señor, entonces, dice, pero este cargo, porque es la necesidad, ¿viste?, siempre se fija en la comunidad. Necesitamos que la comunidad siga, entonces, con sus acciones, porque la comunidad es elemental y fundamental para realizarnos como personas ante este llamado y esta vocación del Señor. Aquel día llamaré a mi siervo Eliasín, hijo de Gelsías, y le vestiré tu túnica, le vestiré tu túnica, es decir, le voy a dar tu puesto, le voy a dar tu cargo, ese que vos no fuiste capaz y no sos capaz de llevar adelante. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esto es muy importante que reflexionemos qué es lo que nosotros estamos haciendo por nuestra comunidad, por nuestra familia. Algunas veces hay tantos problemas, por ejemplo, en las familias, quiero reflexionar, por ejemplo, desde ahí. En muchas, muchas de las situaciones que vienen las parejas de repente, viene otro a sustituir lo que nosotros tendríamos que haber asumido, ¿verdad? Porque no soy un buen papá, no soy un papá que se preocupa de su familia y de sus hijos y viene otro y te sustituye. Te echaré de tu puesto, te echaré de tu cargo. Después, viene también así, otra mamá que sustituye y porque justamente no se entiende y así sucesivamente, ¿verdad? Sustituyen entonces la pareja, sustituyen los padres, no solamente el trabajo, sino que es la vida entonces. Sustituye entonces una sustitución, ¿verdad? Y por eso le está diciendo, le vestiré a esa persona con tu túnica, le ceñiré tu banda porque este es el rey, ¿verdad? Bueno, estás cumpliendo como rey, vos tenías que gobernar, tenías que ordenar, tenías que ayudar a la gente, tendrías que hacer esa misión que yo te encomendé, le daré tus poderes, le daré tus poderes, él será un gobernante para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. Entonces, queridos amigos, miremos un poco qué es lo que el Señor puso en nuestras manos para gobernar nuestra familia, qué es lo que el Señor puso en nuestras manos para gobernar un grupo, para gobernar nuestras iglesias, para gobernar nuestro país. Pidamos al Señor esta gracia en este domingo en que el Señor nos llama a asumir entonces nuestra responsabilidad para el cual Dios nos ha puesto en este mundo. Volvemos enseguida con más el Padre Luis Gabriel Martín es scalabriñano. Trabaja en esta parroquia que la diócesis de Roma encomendó a su congregación para atender a los migrantes latinoamericanos. Explica que durante la pandemia ha visto cómo aumentó el número de familias necesitadas. Me ha impresionado mucho el perfil de las personas que preguntándoles han llegado hace tres meses, hace cuatro meses, entonces prácticamente decir que ellos bajaron del avión y a los dos, tres días se encontraron con el lockdown, con el cuarentena que comenzó. Entonces eso ha impactado bastante porque quiere decir que personas por motivo que ya ha sido se encontraron ya de una vez encerradas. Hay otras que se encontraban en diferentes situaciones ya desempleados o algo así y el encierro los ha golpeado todavía mucho más. Aumentan las necesidades pero también la ayuda. Algunos jóvenes voluntarios como Silvina le dan una mano. Ella trabajaba en un hotel hasta que el coronavirus obligó a cerrarlo. Ahora organiza la donación de ropa de la parroquia. Ya vinieron fácil diez personas. Se enteraron que podían recoger alguna ropita para ellos, para sus maridos o para sus esposas y para sus niños y vinieron a buscar y colectivamente fuimos generando la dinámica. Este grupo de jóvenes colombianos también echa una mano al padre Luis Gabriel. Andrés está en Italia por motivos de estudio pero Jaime y Michael porque buscan trabajo. Todos colaboran haciendo las bolsas de comida. Tiene pasta, salsa de tomate, arroz, fríjoles. Ahora también están dando pañales, un poco de todo. Conozco al padre ya desde el año pasado, diciembre y estaba él con todo esto y nosotros nos ofrecimos de voluntarios y ahora estamos más cerca de la iglesia entonces nos queda también aún más fácil venir a colaborar con todo esto. Para atender a todos estos necesitados la parroquia se apoya en los medios de los calabriñanos cuyo carisma es la atención a los migrantes. En esta parroquia los latinoamericanos se sienten en casa, pueden rezar ante sus patronos, sea el país que sea y sentirse de alguna forma cerca de su hogar. No faltan San Oscar Romero o las advocaciones marianas de Guadalupe en México o Aparecida en Brasil o el Señor de los Milagros de Perú. En la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano humaitá 168 casi capitán vado ciudad de Luque tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada Somate en el aula virtual de UPAP estamos todos inscripciones abiertas convocatoria agosto 2020 matrícula exonerada para nuevos estudiantes UPAP hacemos en el año de la palabra ñan de yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual todos invitados a unirse conocer y profundizar la biblia materiales a través del whatsapp correo electrónico se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase más informes al 0981 500 5036 tu palabra señor es una lámpara a mis pies es una luz en mi sendero alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto sumate en el aula virtual de UPAP estamos todos inscripciones abiertas convocatoria agosto 2020 matrícula exonerada para nuevos estudiantes UPAP hacemos caminando por la calle de Asunción voy cantando el coro de esta canción sonriendo a la gente sin razón como un loco viajando voy contenta saludando alegre nada me puede quitar la paz este voz es de verdad la gente se pregunta qué le pasa no es normal se la pasan sonriendo y cantando sin parar y el coro de esta canción me inquieta más y más lo tengo que probar ahí lo tengo que cantar Dios te ama Dios te ama quiere que tú seas feliz feliz quiere que seas libre Dios te ama Dios te ama quiere que tú seas feliz feliz quiere que seas libre quiere que seas libre quiere que seas libre Dios te ama y no quiere verte triste No importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste Él quiere regalarte hoy la solución Él quiere llenar todo tu vacío con amor Dios te ama y quiere saberte libre No quiere verte preso en todo lo que te inhibe Quiere que abra tus alas y vueles alto Si nada que te impida, nadie será salvo La gente se pregunta qué le pasa, no es normal Se la pasan sonriendo y cantando sin parar El coro de esta canción de inquieta más y más Yo tengo que probar, ay lo tengo que cantar Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que sea libre Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que sea libre Quiere que sea libre, ay, quiere que sea libre Quiere que sea libre, ay, quiere que sea libre Quiere que eres su hijo predilecto, te ama maquina nada con todo y defecto Su nueva creación, su obra maestra está loco por ti Siempre te lo demuestra Quiere que su hijo predilecto, te ama maquina nada con todo y defecto Su nueva creación, su obra maestra está loco por ti Tu amor te lo demuestra Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que sea libre Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que sea libre Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz Quiere que seas libre, hey 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 Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandellara Ñe Dominicale, nuestra reflexión de todos los domingos. Ahora queremos en este bloque mirar, reflexionar sobre la segunda lectura que nos presenta pedagógicamente la Iglesia. Hoy nos habla desde la carta que escribe Pablo a los romanos. Estamos en el vigésimo primer domingo del tiempo ordinario, capítulo 11, 33 al 36. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Nos dice, Él es el origen, guía y meta del universo. El Señor es el origen, guía y meta del universo. ¿Y qué nos dice Pablo, verdad, cuando se está presentando a esta comunidad de los romanos? Está diciendo quién es el Má Paché, Epe Paché Agüero Vía, porque los habitantes de Roma están queriendo saber quién es este que va a venir. Él se había anunciado, como diciendo, estaré por ahí, iré a visitarles, quiero ir a Roma. Roma es el centro, en ese momento, del imperio, imagínense. Desde Roma entonces nosotros tenemos que difundir la palabra de Dios, tenemos que ir al Caracú. Es el New York o es el London, verdad, del mundo financiero o del mundo, no sé, lo que quieras, verdad. Pero entonces que suena y desde ahí entonces que gira en torno, verdad, a ese mundo. Y por eso aquí nos está diciendo que Pablo se está presentando y dicen, ¿qué es lo que yo creo? ¿Qué me pico de la cena? Entonces les voy a decir, dice, hermanos, qué profunda es la riqueza, la sabiduría y la prudencia de Dios. Comienza con esto. Qué profunda entonces es la riqueza, la sabiduría y la prudencia de Dios. Qué insondables son sus decisiones. Qué incomprensibles sus caminos. Capítulo 11 entonces de Pablo que escribe a los romanos. Entonces aquí nos está diciendo quién es verdaderamente el centro en que nosotros tenemos que confiar. Desde dónde nosotros tenemos que organizar nuestra propia vida. Desde dónde nosotros tenemos que comenzar a pensar. Y desde dónde nosotros tenemos que comenzar a caminar como pueblo suyo, verdad. Y entonces nos presenta, primero diciendo, hablándonos y presentándonos quién es Dios. Cuál es el impacto, verdad, de su presencia, de su esencia en medio de nuestra vida. Qué profunda es la riqueza, qué profunda es la sabiduría y qué profunda es la prudencia de Dios. Nos habla de los elementos esenciales, verdad, la riqueza. La riqueza es lo máximo, verdad. Y por eso qué profunda la riqueza de Dios. Es lo que hace que nosotros también entonces nos volvamos ricos verdaderamente ante el Señor. Ricos en nuestra propia existencia, en nuestros propios valores. Desde Dios. Primer elemento. Segundo, nos llama a la sabiduría. Esto, incluso después nosotros tenemos todos los libros sapienciales, verdad, que son libros de reflexión del hombre, de ese encuentro personal con el Señor. Por lo tanto, es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría que se nos está ofreciendo y que nosotros tenemos que comenzar a pensar, a reflexionar, a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, hacia dónde Dios nos está encaminando. Y entonces es un volver a preguntarse quién es el hombre, quién soy yo. Recuerden que incluso el Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11 es un pequeño folletito, verdad, un pequeño libro, un librito sobre la sabiduría de Israel. Es la sabiduría para darnos a entender quién es el hombre, quién es Dios, cuáles son los problemas existenciales del hombre, cuál es la relación del hombre con Dios, cuál es la relación del hombre con su hermano, Caín y Abel, cuál es la relación del hombre, de nosotros, del Adán con la naturaleza. En fin, esta es la sabiduría a la que Dios nos está llamando. Como decimos, ¿dónde estás parado? ¿En qué lugar de este mundo nos encontramos? Y cuál es la relación, verdad, profunda con toda esta naturaleza, con toda esta creación donde Dios nos ha llamado en esta vocación tan linda que es, verdad. Y después viene la prudencia de Dios. Cuando Dios nos llama a la prudencia, quiere decir que esta es una vocación que también nosotros tenemos que vivirla. Entonces, por eso es que es importante la comunidad como tal. Es la comunidad la que nos invita y nos enseña a vivir también la prudencia. ¿Por qué? Porque en la comunidad vos te das cuenta que no estás solo, te andas ecuatijaño. Y entonces, el prudente es el que sabe mirar, el que sabe relacionarse, el que sabe ubicarse, el que sabe educarse, donde estás parado. Entonces, es la comunidad el que te va poniendo los elementos o los límites como nosotros tendríamos que vivir. Dentro de qué ambiente nosotros nos movemos. Dentro de qué ambiente nosotros tendríamos que relacionarnos o cómo tendríamos que relacionarnos. Y esta es la prudencia de Dios. Dios es el primer prudente, verdad. No es que Dios actúa en una forma en que traspasa o va por encima de nuestra libertad. Sino que Dios, como sabe, que nos ha regalado ya todas las capacidades de reflexión. Todas las capacidades del famoso texacuá, yevayayayeshacuá. Y desde ahí entonces nosotros podemos encontrarnos con nosotros mismos. ¿Para qué? Y para actuar con los demás. Entonces, esa es la prudencia. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué proceso vamos a hacer? En el momento en que nosotros nos conocemos y sabemos la situación en la cual nos encontramos. Después continúa, verdad, Pablo insistiendo que insondables sus decisiones. Que insondables las decisiones de Dios. Y algunas veces también que incomprensibles sus caminos. Por eso es una búsqueda continua. Y por eso nos está llamando a la sabiduría. Por eso nos está llamando a la prudencia. Pero sobre todo nos está llamando a vivir y a dignificarnos. Qué insondables, qué profundas son sus riquezas, verdad. Porque esa es la gran riqueza, el encontrarnos con nosotros mismos, con Dios y con los demás. Y entonces él sigue, ¿quién conoce la mente de Dios? Ahí está la dificultad. Esta es una pregunta retórica que nos hace el Señor. ¿Verdad? Porque cuando te dice, ¿quién conoce la mente de Dios? Tenemos que dar una respuesta. Es imposible, aquí no hay una fórmula para descifrar y para entender. Sino que a Dios se lo experimenta. Entonces esta pregunta retórica nos llama a que cada uno de nosotros dé la respuesta. ¿Quién conoce la mente de Dios? Y solamente nosotros en la medida en que lo experimentamos y nos acercamos a Él. ¿Quién fue su consejero? Y nadie de nosotros, por lo menos nosotros ni existíamos. Es decir, que el amor de Dios y la grandeza de Dios está por encima de nosotros mismos. Sentirnos, ¿verdad? Parte de esta creación, sentirnos en las manos de Dios. Queridos amigos, entonces así estamos reflexionando esta segunda lectura hermosísima que nos escribe Pablo. Volvemos enseguida con más. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país. Y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria Agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede lograr. Papá Francisco es nuestra escuela, en lo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanzá tu sueño de transformarte en ingeniero. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria Agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Aquí en la Eucaristía yo estoy para ti. Quiero habitar en ti que tú vivas en mí. Soy alimento que la vida eternada soy de ti, para ti. Si estás cansado en mí puedes descansar. Si estás perdido en mí tienes un hogar. Si estás hambriento yo te quiero alimentar. Ven a mí. Ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y pejan todos de mi sangre. Que me han entregado por su salvación. Para vivir en comunión. Alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. En lo sencillo me he querido yo quedar. Estoy realmente aquí en la fracción del pan. No tengas duda, ven, te puedes acercar. Soy de ti, soy de ti, vive en mí. En medio de la prueba en mí puedes confiar. Si estás herido yo te puedo restaurar. Si estás herido yo te quiero. Voy a saciar, ven a mí. Ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y pejan todos de mi sangre. Que me han entregado por su salvación. Para vivir en comunión. Alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. La mesa está servida. Que me han entregado por su salvación. Te puedes acercar. Te puedes acercar. Quiero habitar en ti. Que tú vivas en mí. En plena intimidad. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y pejan todos de mi sangre. Que me han entregado por su salvación. Para vivir en comunión. Alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandellarañe Dominical. Estamos reflexionando sobre estas tres hermosas lecturas que cada domingo el Señor nos presenta. Estamos ya en el vigésimo primer domingo. Veintiuno y el vigésimo primer domingo del tiempo ordinario. El evangelio de hoy lo tomamos desde San Mateo. Estamos en el capítulo dieciséis del trece al veinte. Leitmotiv, idea central es tú eres Pedro y te daré las llaves. Te daré las llaves. Entonces estamos celebrando también aquí recordando a Pedro. Pedro que está al frente de la comunidad. Vamos a procurar después de nuestra reflexión volver a entender el hecho. ¿Verdad? Como llamaré a mi siervo y le vestiré su túnica. Es esta nueva comunidad cristiana que ahora asume. Se acuerdan que la primera lectura decía te voy a sacar de tu cargo y le pondré a otro. Le voy a llamar a ese que pueda cumplir. Entonces en este sentido también nosotros podemos entender después el evangelio. Es decir, Pedro, piedra. Necesitamos de una comunidad y necesitamos de alguien que esté al frente. Del líder. ¿Verdad? Que pueda ayudarnos a caminar en la vida cristiana. Entonces. Y por eso te voy a dar las llaves a vos. Como en la primera lectura te daré las túnicas. Sus túnicas. Esa túnica que le correspondía. Y te voy a dar todo el poder decía. ¿Verdad? El mismo el que tenía David. Para que puedas guiar a tu pueblo. Veamos lo que ahora nos dice la palabra del Señor. Desde Mateo. Capítulo 16. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe. Preguntó a los discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos contestaron. Unos dicen que es Juan el Bautista. Otros dicen que es Elías. Otros dicen Jeremías. O algún otro profeta. Él les dice. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro respondió. Tú eres el Mesías. El hijo del Dios vivo. Jesús le dijo. Dichoso tú Simón. Hijo de Jonás. Porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso. Sino mi Padre del cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Y el imperio de la muerte no la vencerá. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces les ordenó que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Jesús. Entonces queridos amigos. Queridos hermanos. Aquí estamos mirando. ¿Verdad? El llamado. A una respuesta así como Pedro de cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para nosotros? La primera respuesta. Jesús se hace como si fuese un periodista aquí. ¿Verdad? Llegará la micrófona. Oye. Por andú. A ver. Decime pues Señor. A ver. Dígame. ¿Quién es? ¿Quién dice que soy yo? ¿Verdad? ¿Quién dice la gente? ¿Quién dice la gente? Y ahí le dan las varias respuestas. ¿Quién es el hijo del hombre? Unos dicen que es Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y claro. Juan el Bautista que ya había muerto. Lo habían decapitado. Entonces este Jesús que vuelve a aparecer aquí. Va a apiopea. Viene con el mismo ideal. Juan el Bautista que incluso. ¿Verdad? Era presentado casi como el Mesías. O sea Juan el Bautista. Tenía muchos seguidores. Se dejaban bautizar. Jesús mismo va y se deja bautizar por Juan el Bautista. Y aquí pregunta. ¿Eh? Y hasta esta pregunta la respuesta de Juan el Bautista. Es decir. Un hombre de Dios. Eso quiere decir. Alguien que está trayendo la buena noticia. Que está anunciando. Es el precursor de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva. Luego otros le presentan y dicen que es Elías. ¿Verdad? Desde el profeta Malaquías. Capítulo 3. Versículo 23-24. Primero deberá venir Elías. Dice. O sea que le están presentando de nuevo. ¿A quién? Como a Elías el profeta que es el precursor. Jesús. En ese. En esa relectura. ¿Verdad? Del profeta Malaquías. Es interesante. ¿Verdad? Capítulo 3. 23-24. Y luego otros dicen Jeremías. También este nombre es interesante. Yarajia. ¿Verdad? Yahvé. Que reconstruye. Es decir. Le están diciendo a Jesús. Algunos dicen. O sea. ¿Quién es el hijo del hombre? ¿Quién es el hijo del hombre? Entonces le están diciendo aquí que es el que viene a reconstruir el pueblo. El que viene a reconstruir la nación. El que viene a reconstruir nuestra propia vida. El que viene a reconstruir la propia humanidad. ¿Verdad? O sea. El hijo del hombre. Incluso la sección. Aquí nosotros no nos estamos metiendo mucho en este término. Pero. Si comenzamos a estudiar y mirar un poco. ¿Quién es el hijo? Hijo del hombre. Hijo del hombre. Es justamente darnos a entender aquí a través de esta expresión. Es un poco la encarnación. Es decir. Dios que entra en nuestra historia. Dios que se hace parte. Y esencia. ¿Verdad? De nuestro propio caminar cotidiano. Del día a día. ¿Verdad? El hijo del hombre. El hijo del hombre entonces es el que entra en nuestra historia. Es como decir. Yo me hago parte del pueblo. Me hago parte de la humanidad. Si yo entro. Digamos. Dentro de la cultura paraguaya. A tereré hendieguera. Jaú mandi orapó. Allé va. A caí u hendieguera. Jaú ori ori. Allé va. Jaú empaná. O lo que sea. Bueno. Por decir. Estoy. Exagerando un poco así en expresiones nuestras para decir. De cosas. ¿Verdad? 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 ¿Entendiste? O sea. Cosas que son propias nuestras. Eso quiere decir cuando te habla un Dios hijo de hombre. Hombre significa el asumir la humanidad del hombre. Entonces por eso les pregunta. ¿Quién ustedes dicen? ¿Quién dice la gente que es el hijo? El hijo del hombre. Porque él se está indicando. ¿Será que se dan cuenta que yo verdaderamente. Soy Dios. Y que estoy entrando. O que estoy dentro de la humanidad. Me hice carne. Me hice parte. Soy partícipe entonces. De la comunidad humana. Soy hombre. Y soy Dios. ¿Verdad? Entonces aquí viene la respuesta. ¿Verdad? Cuando él vuelve. Y ustedes ahora. Ustedes. Y aquí vamos a mirar. ¿Verdad? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es el hijo del hombre para nosotros? Y Simón Pedro responde en medio de los discípulos que están ahí. El que está al frente. Él representa a la comunidad. Es decir. Nos representa a nosotros. Tú eres el Mesías. El hijo del Dios vivo. El aspecto no solamente humano presenta Pedro. Sino el aspecto también espiritual trascendental. ¿Verdad? Hijo de Dios. ¿Verdad? El hijo de Dios. No solo el hijo del hombre. Sino el hijo de Dios. El otro aspecto. Es espectacular. ¿Verdad? Entonces aquí te hace la síntesis de los dos elementos. Entonces por eso le dice. Simón. Hijo de Jonás. Dichoso eres tú. Porque no te ha revelado nadie de carne y hueso. Ni de carne ni de hueso. Quiere decir. Esta es la apertura a quien a lo trascendente. Peacolás dice. Porque Pedro le está dando la respuesta al hijo del hombre. Por una parte la encarnación de un Dios que entra en nuestra historia. Pero sobre todo al decir que es la encarnación de Dios lo responde diciendo tú eres el hijo de Dios vivo. Tú eres el hijo de Dios vivo. Tú eres el hijo de Dios vivo. Te has encarnado. Pero ¿quién eres? Eres el hijo de Dios vivo que has entrado. Entonces. Mábande. Bueno. Porque ya voy a ir ahí como podemos decir nosotros nuestra expresión. Sos Dios. No eres simplemente un hombre. Y entonces por eso le dice. Nadie te ha revelado esto. Nadie de carne y hueso. Sino mi padre del cielo. Y desde ahí viene la consecuencia queridos hermanos. En la medida en que nosotros reconocemos. Sabemos. Que Dios verdaderamente está y se ha encarnado en nuestra vida. Nos ayuda y nos hace caminar. Y nos da. Dice. Las llaves. Es decir. En la medida en que reconocemos a Dios. En la medida en que nos adherimos a Jesús. Es la única forma en que tengamos los poderes. Es decir. La llave del reino. Para salvarnos. O sea. Para dignificarnos. Y sobre todo también para ser. Gente multiplicadora. Gente que pueda catequizar. Gente que pueda salvar a los demás. En mi familia yo puedo salvar a los demás. ¿Cómo? En la medida en que yo me adhiera al Señor. Cuando yo me adhiero al Señor. Y conozco quien es el Señor. Tengo las llaves. Para abrir. ¿Qué cosa? Las puertas del reino de Dios. Pidamos esa gracia para cada uno de nosotros. Para nuestras familias. Para nuestra nación. Y volvemos enseguida con Mañan de Yarañe E. Dominical. En la ciudad de Luque. La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados. Verduras. Vegetales. Frutas. Artículos de bazar. Ferretería. Ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168. Casi Capitán Bado. Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza. Elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país. Y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria Agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza. Elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país. Y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria Agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria. Y también a los giros Tigo. Recordá. Este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El ape singles. El appliqué es el nombre. Los siguen. Todo los siguen. El plan que se nos Connecta. El pushing. El camino. El環 incomes. El tofu. El animal. Ante esta pregunta que ustedes nos envían es una palabrita no sencilla y no fácil de explicar, pero tenemos que mirarlo teológicamente. Tiene varias acecciones, ciertamente en este corto tiempo que tenemos vamos a procurar explicar por lo menos algo que va en relación también con lo que hoy celebramos en nuestra liturgia, donde aparece la palabra hijo de hombre. Porque Jesús pregunta en San Mateo y Mateo es el que utiliza esta expresión, ¿quién es el hijo del hombre? ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Pedro después respondía diciendo que tú eres el hijo de Dios, hijo de hombre, hijo de Dios. Son dos expresiones teológicas muy profundas. Decíamos allí explicando hijo de hombre que quiere decir Dios que se encarna, es la humanidad, acentuando mucho el aspecto de la humanidad, del Adán, ¿verdad? De Jesús. Sin embargo, cuando Pedro responde, le responde tú eres el hijo de Dios, es decir, se acentúa la divinidad, es decir, Dios que se encarna ciertamente, pero que este Jesús de Nazaret no es simplemente el Adán, la carne, el bazar, ¿verdad? Sino que es Dios entre nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a mirar por eso un solo aspecto, vamos a mirar desde el Nuevo Testamento, porque si no tendríamos el tiempo suficiente para exponer esta riqueza, ¿verdad? De la expresión hijo de hombre, miremos desde los evangelios primero. En los evangelios la expresión hijo de hombre, que viene del griego, de un arameo, desde el arameo viene esto, que se tradujo hijo de hombre, ¿verdad? Hijo de hombre. Se halla exclusivamente en los labios de Jesús. Hijo de hombre se halla exclusivamente en los labios de Jesús. Se ha retenido como una de sus expresiones originales. Jesús, que se presenta al mismo como hijo de hombre, ¿verdad? O que pregunta. Pues la comunidad cristiana lo designó con preferencia con otros títulos. Otros títulos se le dio a Jesús, pero esta es la expresión que se le designó con preferencia. Hijo de hombre. Se da el caso de que Jesús no se identifique explícitamente con el hijo del hombre, pero otras veces resulta claro que habla de sí mismo. Es posible que él haya elegido la expresión por razón de su ambigüedad. Ambigüedad nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Que es muy subsistible de un sentido trivial, este hombre que soy, ¿verdad? El aspecto, este hombre, carne, Adán, que es en un sentido muy trivial. Que contenía también una alusión que se refiere a la apocalíptica judía, a la apocalíptica judía. Entonces, refiriéndose directamente al Dios, ¿verdad? Que viene y que se encarna, Dios, que entra en nuestra historia. Recordemos que la encarnación es uno de los elementos fundamentales del movimiento apocalíptico, de la teología apocalíptica. Y entonces, se dan cuenta, hombre, tal vez un poco lo trivial, es decir, la carne, el Adán, pero un Dios, justamente porque dentro del movimiento apocalíptico es el Dios el que se encarna, entra en nuestra historia. Y aquí está entonces la gran riqueza. Por eso decíamos que ahí en San Mateo encontramos la respuesta, la respuesta que da Pedro, dice, tú eres el hijo de Dios. En cuanto a la pregunta de Jesús, ¿quién dice la gente? Es el hijo del hombre. Este Jesús, carnal, este Jesús que está en medio de nosotros. Hoy queñan de Pirepe, decimos nosotros, ¿verdad? Miremos un poco los sinópticos, cómo lo van escribiendo. Los sinópticos, escatológicos, ¿verdad? De Jesús, enlazan con la tradición apocalíptica. Es decir, el hijo del hombre vendrá sobre las nubes del cielo. Sobre las nubes del cielo, un movimiento apocalíptico, ¿verdad? Que habla más bien y acentúa el aspecto de Dios. Estará sentado sobre el trono de la gloria, también el aspecto divino. Juzgará a todos los hombres, otro elemento, el aspecto divino, es Dios que viene, pero en la encarnación, se dan cuenta, Dios que entra en la historia. Atención, que el judaísmo siempre es una religión de historia, es una religión histórica, es historia, historia de salvación. Entonces es importante el aspecto hijo de hombre, pero sin olvidar que es Dios el que está haciendo. Entonces aquí vienen los dos elementos esenciales y fundamentales. Por eso, los sinópticos podemos mirar un poco que se enlazan estos dos elementos, lo divino y lo humano. Ahora bien, durante este proceso interrogatorio también por el sumo sacerdote que le hacen a Jesús, si él es el Mesías, hijo del bendito, Jesús responde indirectamente a la pregunta, identificándose con el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios. Le responde, ¿verdad? Pero le responde directamente con esta expresión, el Hijo del Hombre. Ustedes verán al Hijo del Hombre, ¿verdad? Sentado a la derecha de Dios. Que viene de nuevo sobre las nubes del cielo. Eso lo encontramos ya en Daniel, ¿viste? Que son movimientos apocalípticos. Es decir, donde se acentúa a un Dios, pero el Dios que se encarna. Hoy que venían de Pirebe, entra en nuestra historia. Esto es importante que tengamos en consideración y que sepamos bien. Porque muchos problemas también, incluso herejías. Porque esto, cuando nosotros no aceptamos esa expresión de Hijo del Hombre, ¿por qué se acentúa mucho? Para decir ante estos heréticos, sectarios, sobre todo que miran mucho a la religión desde el aspecto mágico, ¿verdad? Dios, Dios que actúa, Dios, Dios, Dios desde lejos. Como ya dijimos en otras oportunidades, un Dios que tira rayos, estilo Zeus. Estilo los dioses paganos, que tira y te sana, y te cambia tu historia, y te convierte en un sapito, y te hace no sé qué cosa. ¿Me entendiste? Esos son los dioses paganos. El Dios de la Biblia, el Dios de Jesucristo, no es de esa clase. No es un Dios mágico. Y ese pues es el problema. Y que hasta ahora, atención, nosotros, mucha influencia tenemos de los protestantes, ¿verdad? Después de Lutero, sobre todo. ¿Verdad? Que más o menos esperamos en un Dios medio mágico, mágico, mágico. Y nosotros tenemos mucha influencia también. Atención, ¿eh? Querido pueblo cristiano, si somos verdaderamente cristianos, hay que asumir la cruz. Jesús, entender, tomar mi cruz y seguirme. El que no toma su cruz no es digno de mí. Justamente nos da a entender el aspecto de la humanidad de Jesús, el aspecto de la encarnación de Dios. Y entonces, esta es la expresión de hijo del hombre. Y por eso que se acentúa mucho en la expresión hijo de hombre. Pero después, ciertamente, sin exacerbar, ¿verdad? O sea, también sin subrayar demasiado, porque en la respuesta, decíamos, del Evangelio de San Mateo capítulo 16, Pedro que dice, sí, tú eres el hijo de Dios vivo. Tú eres el hijo de Dios vivo. Entonces, estos dos elementos amalgamados, ¿verdad? Que se enlazan, se enlazan los dos juntos. Ahora, desde otro punto de vista, Jesús también atribuyó al título de hijo de hombre un contenido que la tradición apocalíptica no preveía directamente. Viene a realizar en su vida terrena la vocación del siervo de Yahvé, desechado y entregado a la muerte para ser finalmente glorificado y salvar a las multitudes. Entonces, este es el segundo aspecto. El Apocalipsis, entonces, no utilizó mucho el aspecto, ¿verdad? El aspecto de la encarnación, ¿verdad? O el aspecto de la cruz, digamos, ¿verdad? Más bien utiliza más el aspecto, ¿verdad? De la glorificación. El aspecto de un Dios que interviene, ¿verdad? Un Dios que entonces más bien actúa. Y ese, pues, es el problema real. Pero el cristianismo, en su reflexión, después procura, por eso decíamos, enlazar los dos elementos. Y ahí está el problema. ¿Por qué mucha gente, cuando habla del Apocalipsis, y se deja influenciar por el Apocalipsis, dice ¡Ah, que, ah, que hubo más! ¡Ah, que ya ha visto en el cielo! ¡Ah, que ya apareció la nube! ¡Ah, que ya apareció esto! ¡Ah, que ya apareció aquello! ¿Entienden? Entonces, justamente porque no está enlazando los dos elementos. Estos son simbologías, pero simbología, aparecerá un signo en el cielo. Algunos me mandan alguna foto y digo, ¡Padre, mira que ya apareció el Apocalipsis, y ya estás aquí cerca! ¡No! ¡No! Estos son signos, son símbolos verdaderamente que aquí nos estás explicando muy bien. Los dos elementos de una acción de Dios que interviene en nuestra historia, pero interviene en nuestra historia, dijimos. Y esto es lo elemental, porque recuerden que el judaísmo, de cierta manera, no aceptaba al cristianismo, porque mirando el movimiento apocalíptico, de repente es como que sale de la historia, y como que está esperando simplemente en la intervención de Dios, como una cuestión mágica. Y sin embargo, todo el Antiguo Testamento, desde Abraham, nosotros encontramos, deja tu tierra, vete a la tierra que yo te mostraré, de ti saldrán reyes, de ti formaré un pueblo elegido. Y ese pueblo elegido, historia, historia, en ese pueblo elegido yo me voy a revelar, y a través de ustedes, a través de ustedes, yo me voy a revelar para que el hombre vuelva a su divinidad y salga de ese pecado en el cual se ha metido Adán y Eva, el Adán, la carne que se ha metido entonces en el pecado, ¿verdad? Pero a través de ustedes mismos, a través de la historia, no de un intervencionismo, mon bruide, Zeus, rayo, listo, te cambiamos a tu, no. Por eso entonces aquí, estábamos diciendo, viene a realizar en su vida terrena la vocación de siervo de Yahvé, se le presenta en su vida terrena, siervo de Yahvé, Isaías también nos vuelve a hablar, ¿verdad? Desechado y entregado a la muerte, la muerte de cruz. Los protestantes te hablan solo de una cruz gloriosa, por eso no le quieren al Cristo en la cruz, porque dice que eso, no, el sufrimiento, la muerte. No hay domingo de resurrección sin Viernes Santo, recordemos eso, sin pasión, muerte y resurrección del Señor, no hay resurrección. Para finalmente, finalmente ser glorificado y salvar a las multitudes. Entonces, tampoco se va a quedar en la cruz, nadie está haciendo apología de la cruz y te quedas en la cruz. La cruz es el camino, el elemento, tome su cruz cada día y me siga, tome su cruz cada día y me siga. Ahora bien, este destino debe sufrirlo en calidad de hijo de hombre, por eso viene hijo de hombre. Y entonces, el hijo del hombre, antes de aparecer, antes, antes de aparecer con gloria, el último día, habrá llevado una existencia terrenal. Subrayen eso, por favor. En este domingo lo que el Señor nos deja y nos está enseñando. Quiere entonces que nosotros nos encarnemos en nuestra realidad. Entonces, antes, dice, de llegar a la gloria, el último día habrá llevado una existencia terrenal, bien histórica, en la que su gloria habrá estado velada, velada, en la humillación y en el sufrimiento. Y esto es lo que los protestantes muchas veces no admiten, o sea, no estudian bien y no entienden bien lo que está queriendo decir. Se quedan con un Jesús glorioso simplemente, se quedan con una cruz donde no está Jesús crucificado. Entonces, ese ya era un problema de herejía, ese ya era un problema de herejía con las primeras comunidades cristianas. Ya había problema de herejía. Incluso hay algunas películas interesantes, Netflix, ¿verdad? En el cual cuando Jesús está ahí como crucificado, le viene la tentación, la última tentación, la última tentación de Jesús. Que se baja de la cruz, bájate de la cruz, bájate de la cruz. Tú no puedes morir, no puedes pasar por la cruz. ¡Qué interesante! Esa película, imagínate, en una película podés entender muy bien, podés entender muy bien una doctrina protestante. Que justamente no es la doctrina de la Biblia, por lo menos no es. No es la doctrina de la Biblia, jamás. El Cristo glorioso es un Cristo que pasa por la cruz. Y por eso te está diciendo, ¿verdad? Queda velada la glorificación del Señor, ¿dónde? En la humillación y en el sufrimiento. Al igual que en el libro también de Daniel, Antiguo Testamento, te presenta Daniel. La gloria de los santos del Altísimo presuponía su persecución. La gloria de los santos presuponía la persecución. Y es algo de Nuestra Cruz. Es decir, ¿nosotros dónde vamos a santificarnos? Nosotros vamos a ser santos en nuestra vida de todos los días, en nuestra vida de familia, en nuestra vida de relación con los demás, en nuestra vida de lucha entre los tres, las tres P que decimos, poder, placer, ¿verdad? Y plata, son las cosas que nos van a estar tentando. Y eso es lo que tenemos que tener como presupuesto en nuestra propia vida. Jesús, entonces, para definir el conjunto de su carrera, prefiere el título de hijo de hombre. Jesús prefiere el título. Y Él es el que más, entonces, dice esto. Entonces, implicando así esta perspectiva temporal, perspectiva temporal de una lucha, de un proceso que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana, en la vida del día a día. Entonces, queridos amigos, estamos concluyendo por el día de hoy. Es un tema maravilloso. Podríamos seguir hablando muchísimo más porque aquí está la idea central, ¿verdad?, del mensaje del Señor. Tenemos que pensar en un Dios que actúa, que está con nosotros, que está en nuestra historia. No de un Dios mágico que hace por nosotros lo que nosotros tendríamos que hacer en nuestra comunidad. Somos nosotros llamados hoy a cambiar la humanidad. Somos nosotros llamados por Dios para hacer tierra nueva y cielo nuevo. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañeé Dominical. Esto fue Ñan de Yarañeé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Gracias. 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 Gracias.